Música Creo que es la característica de este año de Ituzaingó. Este año hemos apostado al ascenso de muchos juveniles y eso tarde o temprano necesita un tiempo. Muchos juveniles van a tener y van a demostrar sus capacidades y creo que el gran error sería apurarle los tiempos. Música Música A Ituzaingó llegué el año pasado a través de un técnico inferior que me dio la prueba y me pude quedar. Música Música Lo de Gabriel la verdad que es una grata sorpresa. Ha sido uno de los juveniles destacados, todos los que hemos brindado la posibilidad de estar en primera división. Música Música Yo arranqué siempre patadura, pero llegué a 11 y a la cancha de 11 y se entrase. Tiene una capacidad y un temperamento de aquellos que tienen los buenos jugadores. Como hay veces que flum, lo tengo que poner, lo pongo. Nada de todo lírico, no es todo lírico. Considero que es un jugador que tiene un gran potencial y creo que tiene muchos recorridos dentro del fútbol. A mí me sorprendió, me sorprendió bastante. Con la edad que tiene él, al principio se genera ciertas dudas porque en el primer partido que nos tocó disputar él ya estaba de titular. No sabía cómo iba a reaccionar porque una cosa son los entrenamientos y otra cosa es cuando suena el silbato y estamos todos ahí adentro. Pero la verdad que hay que sacarse el sombrero porque el campeonato que está teniendo, la verdad que es casi excelente. Lo primero es su personalidad, su concentración dentro del juego. Es un jugador que está siempre atento, siempre está encima de la jugada. Sí, yo ordeno, sí. Por ahí me cuesta a veces un poco más, mis compañeros me ordenan a mí también, pero sí, sí. Así que creo que tiene que seguir puliendo estas cualidades y seguramente que a medida que vas a desarrollándose en el tiempo irá incorporándole la experiencia y las cantidades de partidos que eso es lo que le da la fortaleza a un jugador. Mi vieja, más que nada, siempre me dice que le siga metiendo para adelante y que no afloje y que nunca se olvide, nunca no olvide de la familia. Nada más que mi casa me manda mi mamá y como es que ya no soy un chico como era antes, como que tengo más responsabilidades, más que bueno, vengo acá, es como después de acá voy al colegio y después ya llego a casa y ya estoy ahí con la familia y estoy acompañando a mi mamá en todo momento. Y nuestra idea es consolidar también, no solo en la parte futbolística, sino poder consolidarlo como un líder. Creo que puede ser un líder positivo. Es un número opuesto a la hora de armar la formación. Ya lo tomamos como uno más de nosotros los grandes. La verdad que es un soporte bastante importante para lo que es el equipo. La única herramienta que tiene el jugador para poder seguir creciendo es el entrenamiento, el estar trabajando concentrado, en buscar progresar el día a día, el querer ir por más. Siempre trato de disfrutar a todo momento todo lo que hago, pero sí, siempre con responsabilidad. Es como un laburo. ¿Y el techo está donde ellos se lo quieran poner? No le veo techo. No te quiero decir va a llegar hasta tal no. Ojalá que sea lo más alto posible. Un B nacional, un B metro, eso me gustaría mucho. Me gustaría jugar en el Morón. Yo soy hincha de Morón. Me gustaría, me gustaría, pero si es más lejos, mejor todavía. Boca arriba sería lo mejor.